Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente el comercio internacional y por qué es tan importante para la economía global? Bien, hoy vamos a deslozar este fascinante tema y explicarte por qué el comercio y la logística internacional son los motores de la economía mundial. Si eres nuevo en este campo, este video es para ti. Yo soy Fernando, parte del equipo AdWise. Comenzamos. En la logística de exportación de mercancías perecederas, es fundamental cumplir con las obligaciones que se demandan en el puerto o aeropuerto de llegada. Si se incumple con algún requisito, se corre el riesgo de una triple pérdida, la mercancía, los gastos en fletes, inspección sanitaria y manipulación y la pérdida del cliente. Y para que no te pase, en este video revisaremos los 20 más comunes errores que se cometen en la logística de exportación de mercancías perecederas. 1. No enviar muestras. Considerar el envío de muestras como un gasto es un error. La empresa compradora necesita ver el empaque y conocer el producto. La primera impresión cuenta. 2. Mala identificación de la mercancía. No identificar correctamente los embalajes ni colocar marcas precautorias. Es importante realizar tratamientos a los palets de madera para evitar plagas. 3. No causar una buena impresión. Enviar lo mejor de la mercancía y conocer la documentación y requisitos del país destino es esencial para evitar errores. 4. No saber bien a quién se le vende. Investigar sobre la compañía importadora para evitar problemas de PAC. 5. No dejar constancia de lo que se envió. Fotografiar o filmar la mercancía durante la inspección para dejar constancia de su buen estado. 6. No aprender de la experiencia. Aprender de las malas experiencias y usarlas como oportunidades de mejora. 7. No tener trazabilidad sobre el producto. Hoy en día la exigencia de calidad de los productos implica tener sí o sí una trazabilidad comprobable, es decir, saber hoy cómo se trabajó ayer. Los productos deben contar con un código de barras que permita identificar de dónde vienen, el lote, de qué estado o localidad y quién colocó el producto dentro de la caja. 8. Subestimar el Outsourcing. Muchas empresas dominan la producción pero no el proceso de comercio exterior. Por ello, es un error subestimar el Outsourcing o la tercerización. Existen agencias especializadas en comercio exterior y es una buena idea contratarlas para gestionar el transporte si no se cuenta con un área interna indicada para ello. 9. Improvisar en las operaciones de comercio exterior. Conocer a fondo el proceso de exportación y prevenir imprevistos es importante. En este canal se ha dicho bastante planeación, planeación y más planeación. 10. No tener una buena investigación de mercado. Conocer el mercado de destino, proveedores y requisitos fitosanitarios es clave. 11. No hacer las cosas con tiempo. Los procesos de envío se deben hacer con tiempo y averiguar cualquier tipo de imprevisto que pudiera presentarse durante la ruta. Es un error no considerar eventualidades como bloqueos, carreteros o incluso algún siniestro al que se expone la carga. 12. No cuidar la cadena de frío. La cadena de frío en perecederos, frutas, hortalizas, mariscos, lácteos, vacunas, etc. es fundamental. Descuidarla es el talón de Aquiles de los exportadores sobre todo en perecederos. 13. Enviar una calidad inferior a la pactada. Cumplir siempre con lo prometido para mantener la confianza de tu cliente. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido sobre comercio internacional. Y bien, sigamos con el resto de los errores. No asegurar bien la mercancía. Un error frecuente es cuando el exportador no asegura bien su mercancía en la unidad de transporte o en el contenedor. En artículos perecederos se recomienda poner un pallet entre la carga y la pared para evitar que se mueva y se dañe la carga. 15. Desligarse por completo de la mercancía. Hay que supervisar la mercancía hasta que se consolide dentro del contenedor. 16. No tener personal capacitado. Algunos exportadores no tienen idea de lo que es la logística y eso es un error garrafal. Muchos colocan la mercancía en el piso donde puede haber fauna nociva o bien la exponen al sol. Es clave contar con gente capacitada en estos temas. 17. Elegir la opción más barata. En México dice un dicho, lo barato sale caro. Y eso sucede cuando el exportador opta por la opción más barata para el traslado de su mercancía. El transporte aéreo cobra más caro pero puede ser la mejor opción por cuestiones de tiempo. 18. Creer que una vez ingresada la mercancía a la terminal, ya nada puede pasar. Es conveniente hacer un seguimiento de la mercancía hasta que es embarcada, pues se corre el riesgo de que no se embarque bien o pueda ser robada antes de subirla al avión o al barco. 19. Incorrecta elección del representante ante la aduana. Es importante contar con un agente aduanal que conozca los requisitos para exportar productos perecederos y las normas fitosanitarias que se deben cumplir, según las apliquen al país de destino. De lo contrario, la mercancía puede ser detenida en el ingreso al puerto. El exportador deberá pagar por el almacenaje, depósito y la bodega de frío. 20. Contratación de espacio en bodega de último momento. Contratar bodega con anticipación para evitar altos costos y falta de espacio. La mejor recomendación para lograr una buena logística de exportación es la prevención y revisión de la mercancía antes de su llegada al destino. Acércate a especialistas, como a Duaisi, para conocer más del tema y garantizar el éxito de tus exportaciones e importaciones. Gracias por ver este video, no te vayas sin dejar tu like, suscríbete si no lo has hecho y pasa a nuestro blog para más conocimientos. Hasta pronto.